Este no influye en nada con tu tratamiento de acné, entonces es buenísimo. Este bloqueador me hubiera encantado que hubiera formado parte de mis bloqueadores favoritos allá afuera en las cremas de mi crema de colágeno. No, 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 porque una vez oxidado vuelvo a lo mismo, ya no sirve en nada. ¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en el canal. Y el día de hoy vamos a estar haciendo reseña de una sola marca. Y quiero empezar a hacer este tipo de series que ya tenemos con maquillaje de probando todo de una sola marca. Pero ahora con Skincare. ¿En qué va a variar y en qué se va a diferenciar ahora como esta serie? Es que yo les voy a estar dando mis top 5 o top 10. No sé si haya 10, pero empecemos con el top 5 de cada marca de Skincare. Que son productos específicamente que he integrado a mi rutina de Skincare. Que ya llevo tiempo utilizándolos. No necesariamente son primeras impresiones para recomendación de ustedes. Así que como vieron en el título del video de hoy. Vamos a empezar con la marca Vichy. Vichy es una marca que es 100% recomendada por dermatólogos. Es una marca dermatológica que específicamente las consiguen en farmacias. También tienen otros puntos de venta. Pero principalmente es un producto de farmacia. Y que son 100% hipoalergénicos. Tienen un poquito de fragancia, pero no son dentro de sus primeros ingredientes. Esto también porque al ser una marca dermatológica. Tiene muchos estudios detrás y está testeada para que no haya ninguna reacción o ninguna alergia en todo tipo de pieles. Algo que quiero aclarar, Vex, es que no toda mi rutina es con productos dermatológicos. A mí me gusta mucho combinar todos los productos que hay. La gran variedad. Tanto coreanos, como dermocosméticos, como dermatológicos. Así que el video de hoy no es una rutina completa de Vichy. Sino más bien son esos productos, esos top 5. Que realmente vale la pena incluir en tu rutina de Skincare. Que yo lo he hecho. Así que no se diga más. Díganme si les gusta esta idea de esta nueva serie de top 5 de productos de Skincare. No olviden darle manitas para arriba. Suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Prendan la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando hay videíto nuevo. Y también esta comunidad siga, siga creciendo. Y ahora sí, comencemos a descubrir esos 5 productitos. Ok, el primer producto y el que se me hace la estrella de toda la marca. Por lo menos en mi punto de vista. Es el suerito de Mineral 89. Y este suerito no es como tal un suero de tratamiento. Es un paso cero. ¿Qué quiere decir esto? Que ya después de haberlo usado por un tiempo. Descubrí que también ayuda mucho a preparar la piel. A hidratarla. Como si fuera el paso del tónico. No necesariamente. Porque también depende mucho del limpiador. Que tú estés utilizando. La acidez que te deja en la piel. Para que la tengas completamente balanceada. Y ya podrías utilizar este de acá. Como tu paso cero. Como si fuera tu tónico. Para prepararla. Para hidratarla. Para que se vea bonita. Para que se vea luminosa. Es para todo tipo de pieles. Es una textura súper, súper ligerita. Como en gel que se absorbe en un segundo. Y de verdad puedes notar la diferencia cuando lo aplicas. A cuando no lo aplicas también en tu rutina de skin care. Aquí como dice es un Fortifying and Plumping Daily Booster. Y si es como un boost. Este no necesariamente sustituye ni a tu suero. Ni a tu crema. Este es un paso cero. También lo que yo he hecho es utilizar el tónico. Y luego utilizar mi mineral 89. Como otro paso extra. Puede sonar exagerado. Pero ya saben aquí que una es adicta al skin care. Y si lo he hecho. Pero si te da flojera. Pruébalo en tu paso del tónico. Como si fuera así tu paso cero después de tu limpieza. Y te va a fascinar. Estoy 100% segura. Ahora para este video también y complementarlo. Y que fuera todavía más rico en información para ustedes sobre mis top. Que no nada más se queden como. Ah esos son los favoritos de Pau. Y ya. Entrevisté a la doctora dermatóloga Claudia Aquino. Que me va a estar ayudando a darle solidez a todos estos tips que yo les estoy dando. Y también que ella nos vaya dando como ciertas recomendaciones. Y sobre usar mineral 89 como tónico. Ella nos dice. Yo valoraría cada caso de manera individual. Si se trata de alguien con piel seborreica. Probablemente dejaría el tónico. Porque si es útil para controlar la grasa. Y posteriormente sería la aplicación de mineral 89. Si es alguien con tendencia a tener piel normal a seca. O sea se yo. Preferiría eliminar el tónico. Y dejar mineral 89 como un paso cero. Como si fuera sin tónico. De esta manera tiene un efecto fortificante. Hidratante. Y calmante. Y si veas. Lo del tema calmante también lo he notado mucho. Cuando me he hecho ciertos faciales. Cuando me desmaquillo varias veces en el día. Si he notado que también ayuda muchísimo a calmar mi piel. Y sobre si es para todo tipo de pieles. Porque ya les dije que sí. Pero la dermatóloga que es la que lo recomienda. Nos tiene más que decir. Dice. Si es para todo tipo de pieles. Y esa es una gran ventaja de este producto. Nos sirve como un hidratante en pieles seborreicas. Además en aquellas con tratamientos antiacné que resecan la piel. Pues puede servirnos para corregir esta deshidratación. Que si normalmente cuando estás en tratamientos de acné. Yo tengo amigas que han pasado por eso. Se les hace mucha textura. Porque lo que están tratando es regular el sebo. Y secar ese acné. Entonces este no influye en nada con tu tratamiento de acné. Entonces es buenísimo. Y en el caso de pacientes con pieles más secas. Es un excelente complemento para fortalecer y brindar hidratación. Como ya les había mencionado. Ahora que tiene de maravillosa esta fórmula de aquí. Tiene una alta concentración de ácido hialurónico. También por eso vamos a sentir la piel súper hidratada. Recuerden que el ácido hialurónico ya se encuentra en nuestra piel. Y conforme va pasando el tiempo también lo vamos perdiendo. Ayuda a hidratarla. Y a mantener la barrera de la piel sana. Y el extra de cualquier ácido hialurónico que puedan encontrar por ahí. Es que tiene agua volcánica al 89% de minerales. Entonces eso también hace que la piel se vea luminosa desde adentro. De verdad si tuviera que escoger solo un producto. Nada más de Vichy. Me iría con este porque este es mi número uno. Ahora Vichy seguimos con mi segundo producto favorito de Vichy. Y estas no les voy a decir que llevo tanto tiempo usándolas como el mineral 89. Porque quiero que vean aquí. Porque justamente he estado de tirar esta botellita. Que van a alcanzar a ver que ya está completamente vacía. Y como les enseñé ya tengo un nuevo bebecito que estoy estrenando. Y este va apenas... No va ni a la mitad porque también como les digo lo estoy estrenando. Pero estas ampolletas que les voy a presentar sí son relativamente nuevas conmigo. Llevo ya casi la mitad del tratamiento. Que es un tratamiento de 30 días. Pero les puedo decir que ya a partir de ahorita yo noto mi piel mucho más luminosa que antes. Mucho más bonita. El tono mucho más emparejado. Ustedes no me van a dejar negar. Sí, sí traigo maquillaje. Pero también van a estar viendo clips de mi piel desmaquillada. Que se ve mucho más radiante de lo normal. Ustedes me lo han dicho y me gusta muchísimo. Cuando estoy probando un producto o cierta rutina o ciertos ingredientes que estoy incorporando. Ustedes notan la diferencia. Y me dicen, Pau, qué bonita traes la piel ahora. Qué estás usando. Qué te estás poniendo. Y me lo han dicho mucho con estas ampolletas en específico ahora. Ya se las hice mucho de emoción. Son estas ampolletitas de aquí que se llaman Lift Active Specialist Peptide C. Ampolletas antiarrugas. Tiene 10% de vitamina C pura. Tiene biopéptidos. Y tiene ácido hialurónico de origen natural. Todo esto ve en una sola capsulita. Ahora, ya les he platicado un poquito de los antioxidantes. La vitamina C es un antioxidante de por qué es importante incluirlas en su rutina de skin care. Pero vamos a ver qué tiene que decirnos la doctora Clau al respecto. La vitamina C es un antioxidante y su uso nos ayuda a prevenir el estrés oxidativo en la piel. Contrarrestar los efectos nocivos de la radiación ultravioleta sumando a su efecto e iluminar y despigmentar ligeramente. Por estas razones me parece un producto indispensable en cualquier rutina para prevenir, corregir envejecimiento o pigmentación. Así que estas de aquí también tienen el tema de antiedad porque tiene péptidos. Y los péptidos también ayudan muchísimo a la generación del colágeno en la piel. Que también es algo que tenemos dentro y se va perdiendo conforme la edad. Entonces, sí, los péptidos son muy muy buenos también para incluir en tu rutina de skin care. Ahora, algo que he notado de estas ampolletas es que únicamente tienen 11 ingredientes en su lista. Y esto para un producto de skin care también hemos visto. Entre menos cosa tiene, luego es más puro y también puede ser un poquito más efectivo. Entonces, no necesariamente y no es en todos los casos, pero sí lo quiero mencionar con estas ampolletas. ¿Cómo es que las utilizo? Pues tenemos la cajita aquí que les digo que trae 30 ampolletas. Hay una que venden de 10. Yo me iba por el tratamiento de 30 veces. No la piensen. No se van a arrepentir. Así vienen las ampolletitas. Hay que tener mucho cuidado porque son de cristal. Entonces, tomas tu ampolletita, la truenas de aquí. No sé si alguna vez también han tomado, no sé, un aderojil. Pues es exactamente la misma ampolletita de aquí. Y tiene el aplicador que una vez que rompes esto ya puedes ponerle aquí el chuponcito. Quitas el plastiquito de acá y lo aplicas la mitad de la botellita en el día y la mitad de la botellita por la noche. Sí, en la mañana lo que hace la vitamina C es un efecto más antioxidante, como decía la doctora. Y en la noche funciona un poquito más como despigmentante. Entonces, sí es importante que yo nada más la incluía en las mañanas. Y ahorita que he estado usándola día y noche, sí he notado mucho más unificado el tono de mi piel. Y se me ven hasta menos las pequitas. Algo que tengo que decirles de la vitamina C o de cualquier antioxidante, si son bastante nuevos, es que la concentración sí importa. Importa porque depende de la concentración. Van a ser los resultados que vas a tener. Ahora, con esta de acá hay muchas vitaminas C que tienen alta concentración, pero las hacen ser pesadas, muy oleosas y suelen ser incómodas en la rutina de skin care. Con estas de acá yo he notado que son bastante ligeritas, absorben muy bien. Lo que hago es ponerlo en la mano y distribuirlo muy bien en la cara y en el cuello y esperar a que se absorba. Te tienes que esperar a que se absorba, porque si no, tú solito puedes estar creando ahí todo un show de que se vea la piel grasosa. Si pones tu hidratante, luego, luego. Deja que se absorbe, vea que tampoco tienes que esperar tanto porque es casi, casi como si fuera agüita. Ese sería como mi único tip, recomendación. Es perfecto para cualquier tipo de pieles. Yo tengo la piel seca y se me absorbe en un segundo. Pero el otro día hice la prueba con Mau que tiene la piel súper grasa y oleosa y no me dijo que lo dio. No me dijo que sintió la piel tan grasosa. No le molestó. Entonces, sí podría yo decir que también está recomendado para pieles mixtas hasta grasas. Ok, y hablando sobre el porcentaje que les digo que sí importa, yo le pregunté a la doctora Clau cuál es el porcentaje que ella recomienda de vitamina C para que realmente sea efectiva y notes estos beneficios. Y ella me dice que un rango del 10 al 20% es donde logras verdaderamente buenos resultados. La concentración que utilicemos dependerá de la tolerancia y del uso previo. Eso sí, si tienes piel muy sensible, te recomiendo que sí empieces con una vitamina C del 10% y vaya subiendo poco a poco. Porque me ha pasado que luego tengo biox que me dicen que le salió como un poquito de rash y es normal. Acuérdense que son activos y tu piel no está acostumbrado a ellos. Entonces, tienes que ir creando cierta tolerancia con el uso. No te desesperes. Eso en algún momento tu piel va a ceder porque son activos buenos. No le estás dando nada a tu piel. No es una reacción de alergia ni de nada. Pero sí hay que ir creando tolerancia. Yo, mi piel, ya está acostumbrada a utilizar una vitamina C. Entonces, en ningún momento tuve ese tipo de reacción con este producto. Yo sé que en algún video ya les había comentado que este tipo de ampolletas de repente suelen ser no tan prácticas. Por ejemplo, yo si viajo, luego estos son como un poco de tema por andarlas cuidando porque si no se me pueden romper. Hay que llevártelas muy bien empaquetaditas y te las llevas de preferencia en su cajita. No sacarlas de ahí porque ese fue mi grave error. Que una vez las saqué y se me rompieron dos y me dio muchísimo coraje porque tu dosis de ese día ya se perdió por completo. Pero lo que he notado con otras vitaminas C es que, no sé si sabían, pero la vitamina C al estar en contacto con el ambiente se oxida. ¿Y qué quiere decir que se oxida? Básicamente que pierde sus beneficios. Tú te podrías estar poniendo una vitamina C que ya se hizo casi casi obscura, negra, que eso quiere decir que se oxida. Y estarías poniéndotela en vano porque la verdad ya no te estaría dando ningún beneficio antioxidante. Por eso es que estas ampolletitas son lo mejor porque mantienen la concentración de la vitamina C pura sin que se oxide para que realmente veas estos beneficios. A mí me ha pasado con una de mis vitaminas C también favoritas que es muy muy de lujo, que es bastante bastante costosa. Nada que ver como esta. Sí puedo decir que los beneficios son casi idénticos. Y lo que me pasaba con la otra es que ya cuando me quedaba bien poquito porque era de un gotero, ya saben, como suerito así, me pasaba que ya lo último ya estaba completamente oxidado. Entonces, quieran o no, por más que lo mantenía en mi mini refri, tenía mucho cuidado y no me tardaba mucho en ponérmelo y lo cerraba súper bien, sí se llega a oxidar y llegas a perder cierta cantidad de producto. Con estas ampolletas no pierdes absolutamente nada. También algo que nos dijo la doctora Clau y también le pregunté para que ella en sus palabras un poco más científicas nos aclarara por qué se oxida la vitamina C, nos dice, es porque es inestable. Sin embargo, esto dependerá de la marca y de la presentación, así como del compuesto químico y concentración. El suero suele ser buena opción en pieles jóvenes y más tolerantes. Las cremas en pieles que requieren más hidratación o que son más sensibles. Ok, como les decía, en pieles sensibles, Vex, váyanse poco a poco con este tipo de ampolletas. Aunque si yo, yo opino que si creas cierta tolerancia, velo con tu dermatólogo, lo puedes llegar a utilizar. Pero sí, la vitamina C es inestable. Busquen un producto que tenga buena concentración, pero que de preferencia no sean productos, ni que le tengas que meter el dedo, ni que tengas que estarlo abriendo fácilmente, que sean a lo mejor en gotero para que no se oxide. Porque una vez oxidado vuelvo a lo mismo, ya no sirve en nada. Derex, también hay otras ampolletitas de Vichy que se llaman Glico-C. Y esas no las he podido empezar a utilizar porque me recomendaron no utilizarlas al mismo tiempo. Si no, las otras es más como un tratamiento de noche. Es más para tratar manchas de edad, manchas de acné y también por el sol. Entonces, yo ahorita no siento que mis pecas, ni mis manchas, ni nada, esté como en algún momento para ponerlas a prueba, pero 100% las voy a poner a prueba cuando pueda. Y hay gente que sí usa las Peptide-C de día y las Glico-C de noche. Pero eso sí va a depender muchísimo de tu derma, de la tolerancia de tu piel, porque a lo mejor puede ser mucho activo para ti, porque también las otras tienen vitamina C, si no me equivoco. Entonces, esas también las probaré y también les estaré contando, pero nada más quería decirles que sí hay dos diferentes para que no se confundan. Ahora sí, seguimos con mi tercer producto de Vichy favorito. Y tiene que ser este hidratante de aquí, de la línea Lift Active, que se llama Collagen Specialist. Derex, esta crema es ligerita, hidrata, tiene lo suficiente para sellar toda la hidratación y todos los pasos que puse previamente en mi rutina de Skincare. Que se absorba bien para poder seguir con mi protector solar y que no se me haga una capa súper gruesa para después utilizar mi maquillaje. Sí alcanzan a ver la textura de la hidratante, es mucho más ligerita. Esta es la de día. Hay una de noche que la textura es mucho más untuosita, pero esta de acá es el match perfecto con tu protector solar y con tu base de maquillaje. Es perfecta. Perfecta. Entonces, esta de acá dice Collagen y no quiere decir que la crema tiene colágeno. Eso es un mito que hay mucho allá afuera en las cremas de mi crema de colágeno. No, no, no. Los activos que tienen ciertas cremas hacen que genere más producción de colágeno, pero el colágeno no es un activo. Eso sí me gusta aclararlo ahora. ¿Qué tiene esta crema que dice colágeno para que realmente veas beneficios? Tiene péptidos. Ya dijimos que los péptidos son los que ayudan a generar más colágeno y de esto me voy a fomentar con la información que nos mandó la doctora Clau también, que dice Los péptidos son una de las moléculas más innovadoras en productos antiedad. Conforme vamos envejeciendo, hay una pérdida de producción de colágeno y así como un incremento en la degradación de este. Hay muchos tipos de péptidos, pero los que manejan en la crema que a ti te gusta ayuda a inhibir la degradación de las fibras de colágeno por tal motivo proviene el envejecimiento y lo retrasan. Ok, Bex, entonces creo que ya quedó más que claro por las palabras de Clau. Esta cremita, aparte de hidratar, también me va a dar beneficios antiedad a largo plazo. Acuérdense que esto tampoco no es maravilla, Bex. Por ahí de tres semanas, un mes, es donde realmente empezamos a ver los beneficios en una rutina de skincare. Y mi cuarto producto de Vichy favorito definitivamente es el paso que no debe faltar en ninguna rutina de skincare. Y ya sé, voy a sonar como mamá regañona, pero es el protector solar. Bex, si tú haces 10,000 pasos en tu rutina de skincare y no tienes protector solar, no estás sirviendo absolutamente de nada. Así de drástico se los voy a poner. Ya se los he dicho en mi video de bloqueadores también. Y bueno, tengo dos que me gustan mucho. Ya les va por qué. El primero de ellos, y es mi más favorito de los dos, es el Anti-Aging 3 en 1, Daily Antioxidant Care, Anti-Wrinkle, Elasticity y Radiance. Esto quiere decir Bex que es un protector solar súper completo, que aparte tiene antioxidantes, que ayuda muchísimo al tema anti-edad, porque también te está protegiendo de los rayos solares. Te ayuda con la elasticidad y con la luminosidad de la piel. Porque tiene, también en su formulación, aparte de antioxidantes, tiene vitamina E. Este de aquí, Bex, es una combinación de bloqueador químico y físico, que también ya hemos dicho que tiene lo mejor de los dos mundos. Este bloqueador me hubiera encantado, que hubiera formado parte de mis bloqueadores favoritos. Y no sé por qué no apareció Bex. Tenían otra presentación. Lo tenía por ahí perdido. Y me arrepiento muchísimo, porque es un gran, gran protector solar. Les digo, tiene lo mejor de los dos mundos. No es nada oleoso, no es nada pesado, no es nada grasoso. Yo lo traigo ahorita puesto. Me maquilla encima y la piel se ve súper bonita. No se hacen rodillos. Es bastante ligerito. Y me gusta más esta fórmula para unas pieles más normales, mixtas a secas. Y la fórmula de acá, que también les voy a enseñar, porque digamos que son como primos hermanos, pero este de acá específicamente es para pieles muy, muy oleosas, porque ayuda también a regular el sebo y a matificar. Ambos protectores solares son de Capital Soleil. Tienen SPF del 50, que eso también me gusta aclararlo muchísimo. Tiene protección de UVA y UVB. Tiene la combinación de físicos y minerales. Solo que este de aquí, ahora sí ya metiéndome un poquito más, tiene arcilla verde que ayuda a matificar y a controlar el sebo. Yo para probar este de aquí, porque mi piel es seca y si no, pues me pongo esto en la cara y seguramente voy a estar mate y deshidratada por el resto de mis días. Lo que he hecho en esos días que quiero como probar diferentes fórmulas, me pongo este en la zona T, que es donde tengo más el tema del sebo no tan regulado. Y este en el resto de mi cara y es un gran, gran combo. Yo sé, no es necesario que tenga los dos productores solares. Yo nada más lo hice como experimento para también poder probar esta fórmula y decirles bien cuál es la diferencia de estos dos y 100% este me matifica mucho más la zona T y me ayuda a controlar todo el tema de la grasita y los puntitos negros. Ahora, este de aquí, como si yo les digo yo lo apliqué, lo apliqué como por zonas, porque si lo intentas poner como en el resto de la cara se puede hacer como un poquito plastoso porque es un poquito más denso. Por el tema que es oil free y no es tan cremosito como este de acá, nada más si se los recomiendo, pónganselo como por zonas. Ya saben, poco a poquito en la mejilla, en la barbilla y así. Y este de acá sí lo pueden poner en sus dos dedos, frotarlo y ponerlo en el resto de la cara. Otro tip que también les doy para que no se les hagan rollitos, una vez que se asiente ese protector solar ya como que se secó, ya no lo tallen, ya no lo froten, porque si lo frotan de más, ahí es donde ustedes son los que están generando esos rollitos y no es culpa del protector solar. No, no, no. Y el número 5, vea que se está muy dividido porque me gustan estos tres productos que les voy a mencionar rápidamente. No voy a profundizar mucho, pero sí se los quiero mencionar y van a decir, pausos, trampa, ya no son cinco productos. Pero bueno, digamos que es mi categoría número 5. Y es el mineral 89 de ojos, vea que lo he disfrutado mucho porque es muy, muy ligerito, muy ligero, al grado que hidrata muy bien la zona y también lo calma cuando los tengo muy irritados. Cuando tengo el contorno de ojos irritados que me desmaquillé varias veces, que me estuve maquillando mucho, que utilicé glitter y como que me raspé un poquito, que utilicé toda esa semana a lo mejor máscara de pestañas waterproof. Y froté un poquito más esta zona del contorno de ojos y lo tengo irritado. Este de acá me ha encantado. Ahora que sí es muy indispensable, muy necesario dentro de mis top, no lo sé, está ahí en la línea de qué quiere pasar, pero no, pero sí lo quería súper mencionar. Si tú tienes el contorno de ojos muy, muy sensible, siento que esto también te va a ayudar muchísimo. Pero también no quiero dejar de mencionar y esta ya se me acabó porque la busqué por todos lados y ya no tengo, me urge reponerla. Es el agua termal de Vichy. También tenía la chiquitita que tenía en mi mini refri para que estuviera súper, súper fría helada. Ya de por sí sale fría, pero a mí me gustaba que todavía estuviera más fría porque después de mis peelings, de cualquier tratamiento que me hago en casa, pongo eso antes de mi mineral 89 y también me ayuda muchísimo a calmar. Y también cuando me he hecho ciertos tratamientos faciales, ponérmelo durante el día también ayuda a hidratar muchísimo y a calmar mi piel, como les decía. Ahora, también en esta línea y hablando de hidratación, me voy a saltar al tratamiento capilar, vex. Esto lo quiero añadir como un extra, a lo mejor este ya no lo cuenten como cinco, será como el extra, el plus. La cereza del pastel que les quiero dejar es toda la línea Dercos de Vichy para el cuidado capilar. Ya les expliqué un poquito más del tema de la caída del pelo y lo que me pasó y por lo que estuve pasando y el shampoo y las ampolletas se las súper recomiendo de esta línea. Aquí les voy a estar dejando la fotito porque como les digo, ya no los tengo, ya me los acabé. Es un tratamiento que tienes que hacerlo de principio a fin, súper, súper establecido todos los días. Entonces ya no tengo las ampollitas y el shampoo también me lo acabé, pero es bastante bueno si tú tienes problemas con el tema de la caída también para ayudar a frenarlo y poco a poco ir devolviéndole esa densidad a tu pelito. Así que, pues ahora sí, básicamente acabamos por mis top 5 de Vichy, esta serie nueva que queremos hacer, top 5 de marcas de Skincare. Quiero saber todo lo que tienen que decirme sobre esta nueva serie que me acabo de inventar en este 2021. Siento que es algo que les va a funcionar, que puede ser una guía concreta, resumida para ustedes también para que sepan de cada marca cuáles son como mis favoritos y ustedes puedan ser un poco más sabios al momento de su compra y que no sea literalmente mi rutina de Skincare actual porque como saben, sí cambio mucho mis productos de Skincare para seguir conociendo muchas, muchas marcas. No olviden dejarme todos sus comentarios abajo que siempre, siempre los leo. Y por mientras yo me despido, les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.